Vamos a disfrutar de la buena música, para que todo el mundo se vaya bien bailando, bien disfrutado. Yo creo que vamos a dedicarles a todos los chicos Luqui, Mario para su gran amor, Marina, que también nos acompaña, para Grosse, que tiene el comporte de esta noche, para su amor Lupita, para Anchita, para El Toro, el fuerte Germán, para El Chicles y mi compadre Goyo. ¡Vamos a irla! El número a conocirse se llama... En los temas con sentimiento y sabor van a los enamorados, y lo vamos a bailar con Luz Cachón de esta noche, muy en esencial para todo el stand de esta noche, de sonido mancata. ¡Venga el sentimiento! ¡Venga el sabor! ¡Vamos dice! ¡Adiós! ¡Chao! 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 ¡Ahí está preservando! ¡Ven! ¡Avistad Caracas! ¡Órale! ¡Venga el sentimiento! ¡Dice! ¡A esas enamoradas! ¡A aquellas mal correspondidas! ¡Y para las que tienen muchos amores! ¡Órale! ¡Así se llama! Allí en la bella Rusia No dudo tanto de ti Por más que intento No lo puedo olvidar Bebo tu amor Pero yo te quiero El famoso Cajas Y su amor Siempre con quien A todas horas Toda la banda presente Alejandro y Gina Mara Serena Le ponte De la master Gina El sabor Yo soy Vamos a bailar En el sentimiento Dicen Los inviernos De la Rusia El gobierno Presurrección Llamazo Perrote En el sentimiento Venga el sabor Dicen Como dice Que dice En realidad Por ítem esencial No tanto de ti Andábamos muertos Andábamos separados En tono Todos los ángeles Ahí en las 12 de marzo Bebo tu amor Esta noche ya está presente Y me siento Chamba Para Rian y Kukis Todos los cuerpos Amor y Ambero Sonido en brujo Ella en homero Y las dudas de Maboxa De ti Todos los inseparables En Choluna Mañana con las dudas De Maboxa De ti Sonido en la conga Chamba o Neco Y negro mix Allá nos vemos Para los banditos Hipes Para Nash Y la linda Teresita Dicen Ritmo suave Buenito Para los banditos Desconocidos En Bacos Caribe Todos los que locos De la Rusia Cuervos encendidos No de la un día que Que llegó la bella Rusia De corazón Saldo para los inviernos De la Rusia Gobierno A veces Desbaros De llambazo Y nada Que tú y yo Te A la hermosísima Viviana Para Vivianita Por Giambero Habla a mí Que famoso Pikachu Dice que te quiere Oye Chachachachachachachachachambo A ver banditos Puebla Fantasma Así con Apisabin Quiero saber De A la Santocha Habla a corazón Vamoso Cordo Maldito cine Todas horas de ti Con el señor Fidelcio Juárez Cosas bonitas Chalanea Chalocón Habla a corazón Y yo escucho su... A todas horas de ti oigo cosas bonitas... Más de estreno para ustedes en este programa.